Hola, yo soy Raquel y hoy les voy a hablar de los libros que leí durante el mes de octubre. Este mes leí solamente 5 libros, pero considerando que fue un mes muy ocupado, la verdad es que creo que fueron bastantes. Además de que con esos 5 libros ya logré mi reto de Goodreads, de leer 100 libros este año. Estoy muy emocionada, obviamente voy a seguir leyendo y por lo tanto voy a superar mi reto este año, pero estoy feliz porque originalmente lo había puesto en 50, luego lo crecí en 75 y luego 100 y ya superé los 100. Entonces, ¡yay! El primer libro que leí este mes fue The Awakening de J.L. Smith, que es el primer libro en la serie del diario de los vampiros, de Vampire Diaries, y... o los diarios de los vampiros, no sé cómo es. Y bueno, este libro leí solamente 3 estrellas, la verdad es que me decepcioné un poquito. Si quieren leer los libros porque vivieron la serie y les gusta mucho la serie, es una muy mala idea, porque la verdad es que los libros no están tan parecidos a la serie. Cambiaron muchísimas cosas en la serie y las cosas que cambiaron yo considero que las cambiaron para bien. La verdad es que en el libro hay muchas cosas, pues, que no me encantaron. En general, creo que no es tan buen libro, pero tampoco es tan terrible como llegué a leer en muchos reviews. Por si no han visto la serie y no tienen absolutamente idea de qué se trata esta serie, es acerca de una chica que se llama Elena, que va a la prepa con sus amigas y todo. Es la chica popular, es la que todo el mundo la persigue. Y fallecieron sus padres, no mucho tiempo atrás, y ella pues está como constantemente deprimida y regresa de su viaje a Italia. Y ese año hay un chico nuevo en la universidad, en la universidad, no, en la prepa, y es Stefan Salvatore, que es un chico muy misterioso y muy atractivo. Y ella se pone en la meta de conquistarlo, dado que él es como el único que parece no estar interesado en ella. Pero después no solamente es que tiene esta fijación por conquistarlo, sino que se empieza a enamorar de él. Pero él la rechaza muchísimo. Y bueno, como pueden imaginarse, y no creo que sea un spoiler, el chico resulta ser un vampiro. Pero no es tan fácil, pues, después llegará su hermano, que es muy malvado, y es Damon Salvatore. Y bueno, pues así, los conflictos y demás. El siguiente libro que leí fue La Peor Bruja, de Jill Murphy. Este libro es el primero de la serie de La Peor Bruja, y es un libro acerca de una purujita que va a una escuela de brujas y que es completamente desastrosa. Tiene muchos problemas para hacer todo, y aparte siempre se está metiendo en problemas la mayoría de las veces sin querer. Pero es un libro divertido, yo lo leí por dos razones. Una, para compartirlo en mis lecturas de Halloween para niños, que les dejo el video en la i, por si lo quieren ver. Y también porque, pues, cuando me enteré que era un libro, se me antojo leer. Yo veía la serie y me parecía absolutamente fabulosa, me divertía muchísimo. Y el primer libro es bastante apegado a esta serie, o al menos a un capítulo de la serie. Me imagino que cada libro es como un capítulo de la serie. Habrá que ver. Después leí el primer libro en la serie de los libros de Resident Evil, y es La Conspiración Umbrella, de S.D. Perry. Este libro es una adaptación a novela del primer videojuego, de Resident Evil, y es acerca de una ciudad en la que de pronto empiezan a suceder varios accidentes, varia gente empieza a ser asesinada de forma muy brutal. Y entonces el grupo como de policías que se llaman Star, que más que policías son como militares, van a investigar al bosque, que es donde han sucedido todos los accidentes, qué es lo que pasó. Y llegan a la casa, que es una casa que pertenecía al fundador de la empresa llamada Umbrella, que es una empresa de medicina, y empiezan a pasar cosas muy extrañas, y empiezan a descubrir toda una serie de misterios que tienen que ver con zombies. Yo no jugué al videojuego, porque a mí la nota es que me dan muchísimo miedo ese tipo de videojuegos. Y quizás después de leer la novela sí lo pudiera jugar. Pero este libro me lo prestó mi novio, porque él es súper fan de Resident Evil, y me dijo que está bastante apegado al videojuego. Obviamente que a mí con sus problemas de videojuego puedes jugar tanto como Jill o como Chris, y aquí pues es como un libro en general. A mí me gustó mucho, lo disfruté realmente, lo leí en dos días así de volada, y no me dio tanto miedo como pensé que me iba a dar. Le di cuatro estrellas y medio, me parece. Y sí, o sea, leí muy rápido, se puede ver las distintas perspectivas y todo, y como el misterio de cómo se va desarrollando todo, te vas enterrando de las cosas, es muy... está muy bien logrado. Creo que si jugaste al videojuego probablemente no te sorprende nada, porque pues ya sabes todo, pero yo que no lo hice, la verdad es que sí estuvo muy bien en ese sentido, porque me he aprendido muchas cosas. Y definitivamente quiero seguir leyendo esta serie. Después leí el que fue mi libro favorito de este mes, y fue The Accident Season de Mara Fogli Doyle. Este libro lo leí porque había estado escuchando cosas muy buenas en general en BookTube, unas también no tan buenas sobre este libro, y me dio muchísima curiosidad, entonces no me pude resistir y fui y me lo compré. No está todavía traducido en español, pero yo creo que sí lo van a hacer. Y es una historia acerca de una chica que vive en una familia que todos los octubres siempre ocurren un montón de accidentes, y por lo tanto es considerada como la época de los accidentes, y son accidentes tras accidentes tras accidentes. Y en este libro ya empieza como a investigar por qué está pasando esto. A mí me pareció muy bueno este libro, de verdad, un poquito medio de miedo, muy poquito, solamente ligeramente. Porque realmente no es de miedo. Y algo que me gustó mucho fueron los personajes, cómo están hechos y la variedad de personajes. Me identifiqué muchísimo con su mejor amiga, que es como medio bruja y todo. Todos los personajes me gustaron mucho. Me gustó mucho también la historia, me gustó mucho el como blood twist. Al final definitivamente era algo que yo no me imaginaba. Después leí un cuentito de ciencia ficción llamado Todos Ustedes Zombies, de Robert A. Hainlein, o Hainlein, no sé cómo se pronuncia. Y este es un cuento chiquitito, como de 8 páginas, o menos, no recuerdo muy bien la verdad cuántas páginas tenía. Pero es acerca de viajes en el tiempo y de paradojas. Como es un cuento no puedo dar muchos detalles, pero es algo que a mí me gustó, está interesante. Sin embargo, no fue tan impresionante como creía, porque la verdad es que se me hizo un poquito predecible. Ya iba como a la mitad de algo así, prácticamente supe qué era lo que iba a pasar, y cuál fue el pivot twist, pero quizás eso fui yo, igual es porque he leído muchas cosas parecidas o algo así. Pero sí está bueno, y como está cortito, yo creo que sí es recomendable leerlo. Mi última lectura del mes fue, yo creo, el peor libro del año, y es Tierra de Vampiros, de John Mikes. Este libro me llamó mucho la atención cuando lo vi, me lo prestó una amiga, cuando lo vi en su estrategia, por dos razones. Una fue porque, bueno, pues, vampiros, y la segunda fue porque en la reseña, bueno, en la sinopsis, dice que es la historia de una periodista llamada Evangeline Harker, que va a Rumania, bueno, Transilvania, a buscar a un criminal llamado Ion Toru para entrevistarlo para su programa de televisión, y estando allá, desaparece. Y yo dije, eso suena mucho como Trácula, nada más que como mujer. Entonces, llegué, pues, en la charla sería apellida Harker, y yo me pensé dos historias posibles. Una, que si fuera como una adaptación de Rácula, una adaptación moderna de Drácula, pero que esta Evangeline de pronto descubriera como su herencia, y de dónde viene y todo, y entonces pudiera destruirlo, y que fuera mucho más interesante de lo que realmente es. Y la segunda fue que, pues, parecido a esto, que no fuera como una adaptación de Drácula, sino algo como una continuidad extraña, mucho más adelante, en la que es la, si es como la descendiente de Jonathan y Mina, y que se dedica a cazar vampiros secretamente, o algo así, y no fue ninguna de esas. Fue una adaptación de Drácula muy mala, muy forzada, y muy extraña, porque realmente como que tiene demasiadas páginas, es demasiado extenso, está así escrito como en el estilo de Drácula, como venera de pongo, como epistolar, y luego diarios, y cosas así, pero la neta es que los personajes son aburridos, no, ninguno me interesaba, realmente las únicas partes que sí como que medio me llamaban la atención leer, eran precisamente los que cuando estaba, lo que estaba pasando con Evangeline, y ni siquiera, porque también se me hizo muy malo, eso, Evangeline también me cayó muy mal, y luego como que realmente no hay mucha claridad de qué está pasando, de quién es John Thorwood, de qué es John Thorwood, porque ni siquiera dicen tal cual la palabra de un piro, y no sé, la verdad es que sí, se me hizo terrible este libro, a la mitad del libro yo ya lo quería dejar, dije ya, no lo voy a seguir leyendo, pero me esforcé por terminar de leerlo, porque no quería dejar un libro de medias, y no se pone mejor, o sea, en el final está súper extraño, súper inconcluso, en general es un libro muy aburrido, que no disfruté para nada, aparte es enorme, igual si fuera más curtito, igual la historia más interesante, tiene demasiadas partes que no tienen nada que ver, o que sí tienen que ver, pero que no, realmente no le aportan nada a la historia, entonces, pues sí, este definitivamente fue el peor libro que he leído en el año, y el peor libro que leí en el mes, y creo que leí dos, estrellas, nada más porque, de planos y mes, por favor, por leerlos, igual lo hubiera dejado, igual hubiera sido como una estrella, y bueno, esos fueron los cinco libros que leí durante este mes, fueron bastante menos que los meses pasados, pero bueno, como ya dije, estuve muy ocupada, y en general, pues, fueron libros, algunos buenos, otro malo, y otros más o menos, y pues espero leer más, en noviembre, lo dudo, porque me voy de viaje, y de hecho, eso les quería dar un aviso, y es que durante este mes, solamente van a ver un video por semana, porque no me da tiempo, de preparar videos, como para tener dos videos por semana, así que, pues, solo será un video por semana, y sí. Y eso es todo, espero que estén muy bien, espero que tengan una muy linda semana, y mágicas lecturas. Bye, bye.